Para Ana González, René Si no te gustó, me invito a plantar la bandera Todo lo que dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera Pero no se creía, que eran dueños de todo Y me decían que el mundo acabas y no De repente llegué, sin echarle a la de fiera Y me tardé a su lugar de vez, porque yo no te amé Con un comida, con mis sencillas, con facilidad Y me trae a ver qué dice Pero primero te dice que no te gustó, me invito a plantar la bandera Todo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero lo hecho pecho, todos tenemos derecho Pero lo hecho pecho, también yo tengo derecho Si no cantaba con carcosa y malo, a mano de ese camaco, yo estaba en el acero Pero lo hecho pecho, también yo tengo derecho Llevo la onda y palachero, que la gente pega, así que intentamos hacer Pero lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero yo tengo derecho Y si está gozando, y si está gozando, brinda hueva ¡Verdad, goza! ¡Verdad, goza! Cuidado, cuidado, cuidado que vengo derecho ¡Vengo derecho! Ahora sí te tengo necesidad que al viento, caballero ¡Fuera, quedo así, de seno y quiente! ¡Verdad, goza! ¡Verdad, goza! ¡Verdad, goza! ¡Verdad, goza! ¡Vamos a entrar a la lucha, cabiente al pelo! ¡Verdad, goza! 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 Y ahora sí, gente. ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias!